ayer el máximo acionista estaba viendo el partido esperando la rueda de prensa y de pronto ¿esto qué es? está loco ¿qué es esta desfachatez? y pegó así en la mesa o sea está bastante es más, siente que se ha equivocado con el hombre tanto así que no quiso hablar que le gane el América que mínimo saque un empate con Tolima y que le gane el Unión ya y se mantiene o sea que no pierde los próximos tres partidos es obvio o de pronto América se le gana porque Junior es buen local pero cuando saca un punto de visitante por lo menos el empate porque el problema de Junior en este campeonato es que ha perdido todos los partidos de visitante sin importar si es equipo grande o equipo pequeño porque por lo menos con los anteriores se sacaba punto de visitante un empate no se ganaba por lo menos con los grandes pero se sacaba un empate lo del tema de Alexis Mendoza como plan B si ya hablaron con el hombre llegaron a un acuerdo pero el tema aquí todos saben que fue ¿quién llegó a un acuerdo con Alexis Mendoza? uno de los hijos como llegaron a un acuerdo con Gustavo Costa es la misma historia llegaron a un acuerdo con Gustavo Costa y el máximo dirigente dijo yo quiero un jovencito que puedo manipular tanto así es que ayer en la práctica del Junior Femenino y el Barranquilla de Fútbol del Club de Romero Martínez llegó la plana mayor del Barranquilla Francisco Sánchez que es el gerente y Ernesto Herrera que es el presidente del Club Barranquilla se reunieron ayer con Peñarosa el ambiente que hubo en la plantilla del Barranquilla uy como hay pudín pero si el Barranquilla no pasa nada fue para avisarle a Peñarosa que hay la posibilidad de dejarlo como técnico interino si algo llega a pasar ayer si algo llega a pasar a quien recomendaría a él colocar como técnico el Barranquilla porque así como puede ser llegar él como técnico interino podría quedarse como asistente en ese nuevo grupo del cuerpo técnico que podría llegar que podría llegar él recomendó a Ever Salas a Ever Salas en caso tal de que él se fuera del Barranquilla el tema como técnico interino del Junior como técnico interino si porque mientras que cuadran lo del tema o sea dos partidos eso se demora mientras el digamos el como se diría esa expresión porque el que venga a dirigir al Junior debe tener una capacidad de sacrificio y de aguante y de todo pero Karina yo quiero regresar a esta frase que se dijo antes de comenzar la temporada que Juan Cruz Real conocía el Junior mejor que los mismos directivos imagínate lo dijo el máximo dirigente del equipo públicamente lo dijo que le sorprendió que le sorprendió que él conocía más el Junior y eso es exactamente el problema si un hombre como Juan Cruz Real puede llegar y convencer a los directivos que él sabe más del equipo que ellos mismos significa que los directivos no saben un carajo pero entonces yo quiero saber de cuál es el directivo que está hablando Juan yo no digo que los directivos yo quiero aclarar porque después me van a calumniar yo no estoy diciendo que los directivos son ignorantes lo que quiero decir que como deja a los directivos esa expresión esa expresión si es verdad lo que dice Juan entonces que hacen estos directivos ahí cuántos años llevan y no conocen al Junior pero eso es lo que quiero decir si es verdad lo que dice Juan que Juan Cruz Real aparentó conocer al Junior más que su directivo entonces los directivos no conocen un carajo yo lo que entiendo no digo que eso sea cierto eso es lo que implica es lo que implica lo que dijo Juan abogado defensor de funding ni mucho menos pero yo lo que entendí fue que él conocía muy bien la plantilla del Junior como tal si pero como es que unos directivos no van a hay directivos de Junior que están ahí como una corbata como una corbata pero es por eso que un hombre van a retirar el cheque si pero Guti estamos hablando de los directivos que importan ok lo que inciden en el club ok es la razón si un hombre como Juan Cruz Real conoce la plantilla del Junior mejor que los mismos directivos eso es la razón que un hombre como Héctor Fabio Báez puede seguir haciendo las barbaridades que hace porque realmente no han estado prestando atención miran los resultados pero no miran el proceso tenemos unos directivos ausentes a la vez